En el marco de la conferencia, el futuro de Colombia, justicia social y económica, realizada en Bogotá por la Universidad del Rosario y el diario El Tiempo, el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, recordó que en los últimos 25 años la discusión es qué tanto puede dominar o no Estados Unidos en la implementación de un tratado de libre comercio para las Américas que a la vez lleve a una integración más estrecha. América Latina tiene una oportunidad de oro para consolidar la integración regional y las reglas de un tratado de libre comercio sin la presencia de Estados Unidos. En la era del gobierno de Donald Trump, aseguró el premio Nobel de Economía. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.